Para este lado tenés descampados, baldíos, ¿cómo llegó Ignacio hasta este lugar? Es la gran pregunta. ¿Dónde pasó la noche? ¿Cómo pudo ser que desde su barrio, o desde Liniers, o desde Floresta, o desde Lugano, cómo puede ser que llegó hasta acá? ¿En qué se movilizó? ¿Fue en colectivo? ¿Fue caminando? ¿Cuántas horas pasó, digamos, en este lugar donde vemos que hay muchos descampados? Mirá, allá hay todo un campo de fútbol. ¿Nos podemos mover un poquito, Gavis? Mirá, acá hay todo un campo de fútbol, como pueden ver. O sea que es un lugar que de noche no tiene mucha iluminación tampoco. Fíjense lo que es. Realmente es un lugar que, sobre todo para un chico de 13 años, estar caminando por esta zona es, digamos, para alguien que encima no suele estar acá, es realmente, bueno, un poco peligroso, ¿no? Sobre todo por la edad del chico, 13 años estar solo. Así que acá hay un vecino que encima vamos a hablar con él, que también lo vio en horas de la madrugada, que no fue quien llamó el 911, porque ese vecino está en la comisaría donde estábamos recién Pollo, Sandra, declarando. Pero sí hay un vecino que también le llamó la atención, un chico tan chico, ¿no? Que estaba deambulando por la zona. Así que en instantes vamos a hablar con él. Obviamente mucha sorpresa, ¿no? Por esta aparición de un chico en esta zona, que no es vecino de la zona y que estaba deambulando solo en horas de la madrugada y que a las 8 aproximadamente fue cuando el vecino llama al 911 y ahí sí llega la policía hasta esta esquina, Adonida Perón y el Huaycurú, y ahí sí, bueno, lo llevan hasta la comisaría tercera de Ciudad Evita. Se conocieron una de las primeras declaraciones y el hermano declaró y contó, contó sobre todo, porque declaró, eso queda para la justicia, que su hermano estaba desorientado, que cuando lo encontraron estaba desorientado. Digo, esto también nos marca un poquito el momento y el estado de shock del chico desaparecido. Sin duda, claro. Después de 24 horas de estar en la calle, vaya uno a saber con quién, realmente, digamos, sí, obviamente, tiene que estar... A ver, en algún momento debe haber sentido miedo. Sí, pero sin duda. Un chico de 13 años, fuera de su casa, caminando por la calle a cualquier hora, sin rumbo fijo, evidentemente el chico debe haber padecido angustia, hambre, miedo, desolación. Digo, no es su hábitat natural la calle. Él tenía... Se pudo haber perdido, Carlos, ¿no? Y no sabía dónde estaba cuando lo encontraron. Pero buscás ayuda. Cuando vos te perdés, se supone que un chico, a la edad que él tiene, más allá del pánico que pudo haber sentido o de lo que fuere, pide ayuda. No, pero si no iba a ningún lugar. Pero dijo otro nombre cuando lo encontró, le preguntaron. Y la respuesta fue otro nombre. Por eso digo, si te asustás, si estás desesperado, te preguntan vos, o sí, necesitas ayuda. Sí, es verdad, es verdad. Como también ahí hay algo, una cuestión rara. Resta saber. Está declarando ahora el señor Carlos, quien encontró al nene, en este momento está declarando. Estoy chateando con él en medio de la declaración, pobre, ahora nos va a dar un testimonio apenas pueda. Lo que dice es que el nene no le dijo nada, que estaba calladito y que no hablaba. Porque Carlos intentó sacar la información, teniendo en cuenta que es un menor, y aparentemente el chico sabía que no tenía que decir nada y no lo hizo. No, digo, haciendo un poquito en detalle, el posible recorrido, si es que tomó un solo colectivo desde el lugar, el 180 es el colectivo que te deja desde Mataderos, donde él estaba, hacia el Huaycurú y Eva Perón. Bueno, toda información que va llegando.